Regresando a las noticias generales, el término pomca no es común para muchos, es una herramienta vital para la administración adecuada de las cuencas hidrográficas, pero eso sí es un término familiar para las autoridades ambientales como Cornare, que se basan en él para planear cómo evitar daños al medio ambiente. Los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas pomcas impactan favorablemente seis cuencas en el departamento de Antioquia. En Cornare trabajamos por la conservación del medio ambiente y nuestros recursos naturales, por un territorio equitativo, sostenible e incluyente. Para los ríos Negro, Nare, Cocorná y directos al Magdalena, Samaná Norte y Samaná Sur, se formularon cinco planes. La participación de la comunidad fue vital para lograrlos, así como los aportes de 8.500 millones de pesos del Fondo de Adaptación y el apoyo técnico del Ministerio de Ambiente y Cornare. La parte social ha sido muy fortalecida en Cornare y esto va a permitir que este instrumento de planificación que está por encima del ordenamiento territorial nos ayude para mejorar el país. Los pomcaps son planes que buscan organizar los territorios de las cuencas para lograr un equilibrio entre el desarrollo de las comunidades y la protección del medio ambiente. Aquí se delimitan las zonas aptas para la producción agrícola, el desarrollo industrial, de vivienda, reservas naturales y forestales. Este es el norte en los determinantes ambientales que permiten que podamos realmente equilibrar las necesidades que tenemos. Ponca es planificar el territorio con gente, con inclusión, con participación, pero es una planificación con acción, no es un documento para los anaqueles. Hasta el 13 de septiembre los ciudadanos y actores de Cuenca pueden hacer sus observaciones a la formulación de los cinco pomcas a través del sitio web de Cornare.